Como profesionales hemos sido rechazadas, pero nosotros tenemos una gran cantidad de cosas para dar y son estos espacios donde podemos actualizarnos con estas herramientas, poder manejarlas. Muchas veces las emprendedoras tenemos poco espacio a desarrollarnos como personas. No es fácil, no es fácil. Menos cuando, por ejemplo, en tu vida te has dedicado a criar hijos, a tener una familia y te has olvidado un poco de ti como persona, que a mí en lo personal me ha inspirado muchísimo. Confíen en ustedes y no permitan que nadie, nadie, nadie les diga que no pueden hacer algo porque todo se puede. Es un camino solitario esto de emprender. Gracias a la sesería, al acompañamiento, por lo menos yo le agarré más confianza a mi marca. Aprecio mucho más mi marca ahora. Bueno, yo recibí el correo de usted y yo estaba a punto de cerrar la puerta. Es todo. Es todo. Es decir, y usted como fuera una gran motivación, una motivación fortísima, justamente porque yo aprendí algo que me faltaba, que me faltaba muchísimo, muchísimo me faltaba. Y tú como fuera una gran motivación, una motivación fortísima, que me faltaba, 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 que me faltaba. CC por Antarctica Films Argentina